Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Este es un espacio creado para intercambiar opiniones desde diferentes ángulos y desde diferentes latitudes. Editorial Torcaza, más cerca de sus lectores. Bueno, y de inmediato nos vamos a la ciudad de Valledupar. Allá se encuentra nuestro invitado en el día de hoy. Un invitado muy especial porque se trata de uno de los dueños de las voces más importantes que tiene la música vallenata. El maestro Silvio Brito, ya con una experiencia grande en el folclor vallenato, con más de 40 años de vida artística. Y bueno, uno de los referentes de este hermoso folclor que tanto ha representado con orgullo a Colombia a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Es un placer tenerlo en este espacio. Bueno, gracias a usted, compadre Amaury, por esta oportunidad. Me brinda para dirigirme a todos sus oyentes y televidentes. Claro que sí. Despéjeme de una duda. ¿Usted dónde fue que nació? Yo tengo como aquí mirando en internet. Hay varias versiones. Entonces, ¿exactamente dónde fue que nació usted? Yo nací en un corregimiento que se llama La Duba, que pertenece al municipio de Fonseca. Eso es Guajira. Guajira, sí señor. Guajira, sí señor. Bueno, comencemos hablando de su papá, maestro. El señor Silvio Brito. Bueno, la mayoría de los niños cuando estamos en esa edad queremos ser como nuestros padres. Nos reflejamos en ellos. Y bueno, en su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese acercamiento con su papá? ¿Quién fue y qué tanto quiso imitarlo en su vida? Bueno, de verdad que yo fui desde muy niño un enamorado de la voz de mi papá. Mi papá cantaba muy bien. Bueno, en esa época él no tuvo la oportunidad de mostrarse porque los medios en ese momento eran muy precarios, ¿no? Sí, sí. Tanto carreteras como otras cosas eran muy difíciles. Pero yo lo veía cantar con sus amigos parrandeando y percibí que la voz de mi papá era una voz muy linda, muy hermosa, que era, a mi juicio, en ese momento, un gran cantante. Y por eso, siempre que él estaba parrandeando, yo me metía entre las piernas de él y ahí me sacaban dormido porque despierto no me podía sacar nadie. Y él me apoyaba porque él me quiso mucho. Fue conmigo muy especial, un hombre conversador, un gran consejero, me enseñó mucho. Le aprendí mucho y bueno, fue mi gran amigo, mi padre, ¿no? Y quise, quise emularlo, quise ser como él. Quería que Dios me premiara con la voz de él para yo poder hacer lo que él de pronto no pudo, no pudo hacer. Y bueno, le agradezco a Dios. ¿Alcanzó él a ver su éxito ya a su hijo en tarima, en los acetatos? Sí, sí, señor, parrandeó bastante conmigo. Yo me lo llevaba para las casetas y full conmigo. De hecho, maestro, en la foto que usted tiene de perfil de WhatsApp, está un señor que se parece mucho a usted y tiene un gallo. ¿Quién es el señor y ese gallo qué significado tiene? Ese es mi papá. Y él era gallero. Ahí, en esa foto, ya tenía 90 años y ya no peleaba los gallos, pero los tenía ahí en unos guacales, consintiéndolos y los sacaba y los rociaba con agua y los mandaba a mutilar y él tenía sus gallos ahí. Claro, claro. Bueno, comenzó usted componiendo y hay una de esas primeras canciones, se llama El Heredero. Me imagino que está dirigida a su papá. ¿Qué significado tiene esa canción y qué tanto sonó? Bueno, independientemente de lo que haya sonado, fue mi guía. Esa canción fue con la que gané dos festivales y con la que me di a conocer. Porque allí la gente no solamente me miraba como compositor, sino que se fijaba en mi voz y mi estilo, mi forma. Y bueno, también fui presentando y promocionando eso, ¿no? Que me interesaba porque yo de verdad quería ser cantante, porque quería ser como mi papá. Claro, claro que sí. Y uno de esos festivales fue el Festival de Fonseca, ¿cierto? De los que ganó con esa canción. Sí, el primer festival del retorno lo gané yo. Y gané el tercer festival del FI, que es en la Junta, en la Tierra de Diomedes. Ah, perfecto, perfecto. Maestro, antes de llegar yo a usted al éxito como cantante, como solista, ¿qué instrumento tocaba? ¿Cómo fue ese acercamiento con los conjuntos vallenatos? Bueno, es que nosotros, en la edad escolar, y bueno, iniciativa mía, que veía a muchísimos de mis compañeros, que eran hijos de músicos. Pero allá donde vivíamos en ese momento, en Pondorito, pues no se fomentaba la música. Hubo muchos músicos, pero fueron pasando. Cuando unos murieron, otros abandonaron el arte, porque allá, pues, eso lo tenía la gente para parrandear. Y se escuchaban cuando estaban parrandeando. Entonces fuimos quedando huérfano de eso, y a mí se me ocurrió la idea de que hiciéramos un grupo, porque nosotros éramos hijos de músicos. Los pelados me copiaron la idea, entonces no hallábamos por dónde comenzar. Entonces dijo uno de ellos, uno que era mayor que nosotros, que él ponía la plata para comprar al acordeón. Bueno, yo comencé con los muchachos y compramos el acordeón, entonces nos faltaban los instrumentos. Pero bueno, había un señor, un pariente, Joaquín Brito, que era guitarrista, y él nos animó para que nosotros mismos hiciéramos los instrumentos. Y nos dimos a esa tarea, y hasta que armamos el grupo, y comenzamos. Comenzamos, porque, por ejemplo, ya yo cantaba, yo desde niño canto. Sí, sí. Entonces ya yo cantaba, y allá los pelados, pues, sabíamos cantar. Lo que no teníamos era acordeón, algunos tocaban calos, otros tumbadoras. En ese aspecto no nos fue fácil, no nos fue muy difícil. Al año de haber armado el grupo, pues ya comenzábamos a tocar fiestecitas, que cumpleaños en los corregimientos y parranditas. Claro, claro. Mi papá le dijo a un tío mío que ya los muchachos estaban preparados, que él nos había escuchado, y que ya con nosotros se podía parrandear. Entonces se ponían a tomar y nos ponían a tocar. ¿Tenía cuántos años en esa época? En esa época tenía como 14 años. Como 14 años. Bueno, ya comienza usted a conocerse como cantante profesional con los hermanos Meriño. ¿Cómo fue esa unión? ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, a ver, yo en ese momento estaba en Bogotá. Bueno, el doctor Aníbal Martínez Zuleta asumió como contralor de la República. Nosotros nos conocíamos, yo era amigo de Rafael Escalona. Y como estaba viviendo en Bogotá, pues allá con todos esos músicos, con Álvaro Cava, Florentino Montero, con Pedro García, con esa gallada. Estaba yo allá y me enrolé en el grupo de la Contraloría. Yo era el cantante de ese grupo. Entonces, en cualquier momento de por ahí, después de unos tres años, Aníbal Martínez me dice que me va a conseguir un trabajo. Entonces, yo le dije que yo quería estudiar. Y él me preguntó que qué carrera. Yo le dije, no, yo tengo que terminar bachillerato porque no lo he terminado. Entonces, él me dijo que hablara con el profesor Ciro Olivella. Sí. Un vallenato que era el rector del Colegio Simón Bolívar en Bogotá. Y yo fui donde Ciro, pero bueno, parece que era un designio lo que venía porque Ciro me dijo, ve a Monseca, me consigues un certificado de estudio y te vienes para acá. Pero resulta que precisamente en ese momento, los hermanos Meriños me estaban buscando. Ellos no sabían que yo estaba en Bogotá. Entonces, al siguiente día que yo llego, ellos llegan por mí. Y es ahí cuando conversamos. Yo en ese momento todavía tenía el chip del estudio en la memoria. Sí, sí, claro. Y no les di la seguridad plena. El hombre se fue un poco disgustado, pero yo al siguiente día, pensando la situación, yo dije, esta es otra de mis metas, no voy a comenzar a estudiar en este semestre porque ya no puedo. Y el canto es otra de mis metas y yo puedo grabar con ello, que tal que me suena la flauta y bueno. Bueno, así fue. Yo al siguiente día me fui para el Molino y les dije, bueno, estoy aquí, estoy listo. Si tienen canciones, miremoslas y vamos a ensayar. Pensé que faltaban algunas cancioncitas, pero teníamos la grabación ahí encima. Y por ahí en una semana buscamos unas cancioncitas. Entre ellas, Llegaste a mí, que fue la salvación, ¿no? Fue el batatazo de ese disco. Sí, junto con Huellas de un Recuerdo. Entonces comenzamos a ensayar. Ellos llamaron a Codiscos. Resulta que yo había ido a Codiscos como corista de una producción. Después que gané el festival de Fonseca, fui una producción que hizo un fonsequero, productor de música en Venezuela. Y nos llegó a cuatro músicos consequeros e hicimos allá unos discos y yo fui como corista. Perfecto, perfecto. Maestro, luego después usted se une con el Pange Maestre. El Pange Maestre era un jovencito, ni siquiera tenía la mayoría de edad. Bueno, ¿cómo fue esa unión y qué le vio a ese muchachito para atreverse a grabar con él? Bueno, la historia es que a mí Rafael Escalona me hace una oferta. Que me venga a vivir a Valledupar con mi grupo. Para ellos, o sea, la playa del vallenato aquí en Valledupar, me querían apoyar. Querían apoyarme. Sí. Pero los hermanos Meriño no le caminaron a esa propuesta. Y yo, de todas maneras, sabía que yo me iba a salir porque yo vivía en Fonseca, pero sabía que necesitaba un sitio diferente. Tenía que buscar una ciudad en donde hubiesen los medios necesarios para uno promocionarse. Porque habíamos alcanzado un éxito rotundo con esa canción, Llegaste a mí y con Huellas de un Recuerdo. Era el punto de partida y había que aprovecharlo en caliente. No se podía dejar enfriar. Ellos, no le quisieron hablar a eso, fuimos a grabar el segundo disco y todavía hablo con ellos y nada que quisieron. Yo dije, bueno, yo sí me tengo que ir porque yo sé que lo que yo he logrado no lo puedo, no lo puedo revalidar aquí. No lo puedo explotar aquí en Fonseca y en el Molino y yo tengo que arrancar por otra parte. Y fue así como, después que grabamos el segundo disco, yo me fui de Medellín a Barranquilla. Estaba el representante de nosotros y él me dijo que me dijo que le acompañara porque él iba para la Universidad Libre porque se iba a inscribir porque él quería estudiar Derecho. Y es ahí cuando me encuentro con el doctor Mariano Canedo, que era en ese momento el director jurídico del Binomio de Oro. Y él tenía a su cargo al Pange Maestre allá en Barranquilla estudiando. Entonces el hombre se emocionó cuando me dio y me hizo esperarlo una hora a ir a la universidad porque iba a disfrutar una cátedra. Entonces me hizo esperarlo una hora, yo lo esperé. Y bueno, entonces regresó, nos montamos al carro y comenzamos a conversar. Me preguntó si yo conocía al Pange Maestre y yo le dije que no. Y yo le dije, no, pero es que él es de Villanueva y es muy conocido. Pero no, yo no lo conozco, doctor, porque yo no estaba viviendo en La Guajira. En ese momento yo estaba viviendo en Bogotá, yo acabo de llegar de Bogotá. Y bueno, de pronto por eso no lo conozco. Pero me presentaron al Pange Maestre y yo lo vi realmente un niño. Yo pensé que no podría con el acordeón para tocar las tres casetas que uno tocaba en esa época. Sí, sí, sí. Y bueno, pensando eso. Pero que baja, ese pelado me convenció. Cuando comenzó a tocar, yo duré una semana en Barranquilla. Hicimos como tres o cuatro parrandas y ese pelado se sobró un estilo único, creativo como nadie. Y yo dije, me toca porque si no lo agarro ahora, el año entrante lo agarra otro y me voy a arrepentir. Yo me voy a arriesgar. Entonces, llamé a Codiscos y bueno, no me pusieron problema. Me dieron el aval y comencé a montar mi disco con el Pange y bueno, ahí están los resultados. Claro, claro que sí. Y bueno, ha tenido usted un ramillete de acordeonista durante sus más de 40 años de vida artística. El Pange Maestre, Ciro Mesa, Colacho Mendoza, Osmel Meriño, Jaro Rivera, Johnny Gámez. Johnny Gámez. Exactamente. ¿Con cuál de ellos es que más se ha acoplado y con cuál de ellos de pronto tuvo más inconvenientes? Los dos extremos. Bueno, inconvenientes, digamos que no he tenido. Pero con los que más coseché éxito, claro, porque duré más con ellos, fue con Osmel y con el Pange. Porque yo después del Pange, yo llamo a Osmel Meriño, a mi grupo ya. Y ahí hicimos en los años, la década del 90, hicimos unos buenos éxitos. Tuvimos una muy buena temporada y también se hizo algo muy importante con él. Lo más importante, de todas maneras, fue con el Pange y con Osmel. Con Ciro Mesa íbamos muy bien, pero resulta que llega la propuesta de Colacho Mendoza. Él y yo nos conocíamos también y, como decimos nosotros, nos teníamos ganas. Me decía, yo tengo que grabar un disco contigo y yo le decía, y yo uno con ustedes. Total, es que ya yo estoy viviendo en Valledupar, él se separa de Diomedes y yo estoy con Ciro Mesa. Pero yo me dije que no podía perderme esa oportunidad de grabar con el gran maestro, porque eso era una sola vez. Quizás no se me iba a dar otra vez la oportunidad. Yo decido separarme de Ciro y grabar con Colacho porque yo quería engrosar el mosaico de cantantes que él tuvo, porque tuvo a los mejores cantantes de la música vallenata. Y yo no quería quedarme por fuera ahí. ¿Cuál fue el éxito ese que tuvo con el maestro Colacho Mendoza? ¿El que más sonó? Bueno, La Diosa Coronada fue uno de los éxitos. Hubo unas canciones de Rafael Manjarrey y de Roberto Calderón que sonaron mucho también. Muy buenas. Claro, claro que sí. Maestro, bueno, hablemos de los éxitos, de las canciones de pronto más sonadas, como llegaste a mí, el mocoso, mi poema, en carne propia, historia de amor, la Diosa Coronada, pecadora, fidelina, compañero, huellas de un recuerdo, el ángel del camino, sobre mi vida y la tuya, a mis hijos, ¿por qué? Tú eres el amor, ausencia sentimental. De todo ese ramillete de éxitos que ha aconsejado usted, para usted, ¿cuál sería el éxito más grande con el que el público va a pervivir por las nuevas generaciones? Bueno, yo pienso que una de las canciones, por su condición y sobre todo por lo del festival, Ausencia Sentimental es una canción que va a perdurar. Por esa condición, ¿no? Pero hay otras canciones que también van a perdurar porque fueron, modéstia aparte, unos grandes éxitos, unas canciones que están metidas en la mente y el corazón de los colombianos, como en carne propia. Hay una canción que perdurará por su temática, por lo que pasa con eso, que es el mocoso. Siempre los jovencitos van a andar de atrevido, enamorado de las mujeres mayores. Son situaciones que nunca en la vida van a dejar de darse, ¿no? Y canciones como A Mis Hijos, porque es otra situación que se da a menudo. Sí, en la vida del ser humano, en carne propia. Y muchas, muchas canciones. Llegaste a mí, Llegaste a mí es una canción también muy especial. Cuando yo voy a los conciertos, se me acercan muchas parejas a decirme que ellos están casados por esa canción, porque antes eran amigos. Claro, 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 claro. Esas son muchas canciones que yo pienso que van a perdurar, ¿no? Sí, sí, sí. Y a propósito de Ausencia Sentimental, ganadora en el Festival Vallenato en el 86, Rafa Manjarrés. ¿Cómo fue usted el afortunado de grabar esa canción? ¿Sí se imaginaba usted el impacto que iba a tener donde hoy día es el himno del festival? Bueno, lo primero, ese día que Rafa ganó, yo estaba con un convito ahí de los primos de él, los Calderón son primos hermanos de Rafa, Efraín, Roberto, ellos son primos de Rafa. Sí. Y yo estaba con ellos, estábamos haciéndole barra. Y de ahí, después del veredicto, salimos para mi apartamento. Allí amanecimos. Entonces Rafa ahí me dijo que la canción la grabaría yo. Pero yo temía que la grabaran los hermanos Zuleta porque la canción nombra a Héctor. Claro, claro. Pensé que ellos tendrían algún interés por la canción, ¿no? Por ese motivo. Y parece que así fue porque ellos, yo creo que le hicieron hasta la pista en la Sony. Pero después de la pista, como que no les gustó ni a ellos ni a los productores. No la vieron como que muy, como que muy promisoria para, sí, o comercial para ellos, no sé. Y terminaron no grabándola. Yo dije, bueno, lo que es para el perro no se lo come el gato. Dije yo, cuando me enteré, yo sí la voy a grabar. Y el pangue le hizo a esa canción los arreglos que ella necesitaba, los arreglos que eran para ella. Es una canción. Se los hizo precisos. Claro, claro, claro. Y cómo se siente ahora que cuando la nombran la reina del festival, el himno, me imagino, saca pecho que hay. Nunca va a dejar de ser una satisfacción porque todos los años es la canción con la que se promociona el festival. La canción se pegó de manera tal que ya no solamente la utilizan para los festivales, sino para mitigar los efectos de la lejanía. Las personas que están lejos de su tierra la toman como un aliciente para mitigar las penas de estar fuera de su tierra. Bueno, ya llevamos más de 20 minutos hablando, así que debe tener la garganta un poco caliente. ¿Cómo dice la canción? Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme. Para no tener que contarle a nadie mis motivos. Ay, yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino. Encedente. ¿Cómo conserva usted la voz? ¿Qué come? ¿Qué es lo que usted come y qué toma para eso? Bueno, disciplina, juicio. Porque Dios me dio a mí este privilegio, este don de poder hacer lo que yo quería, porque de verdad quería ser cantante. Y Dios me dio el don y yo no lo voy a desperdiciar. Tengo que cuidarlo y es lo que hago. He tenido mucha disciplina en ese aspecto y pienso que por eso me conservo todavía. Sí, señor. Ahora usted está hablando de los primos de Rafael Mangarrés, de los hermanos Calderón. Hay una canción que se llama No Puedo Olvidarte, de 1988, de Fren Calderón. Normalmente uno está acostumbrado, maestro Silvio Grito, a escuchar que una canción la graban, tiene varias versiones, pero ya cuando se vuelve clásica. Y esa canción la grabó el mismo año Los Diablitos y la graba usted. ¿Qué hubo ahí de pronto? ¿Problemas de comunicación o se pusieron de acuerdo para grabar los dos? No, ahí lo que pasó fue que Omar Gélez no pudo aguantar la tentación de grabar la canción. Porque coincidimos en una parranda con un amigo de nosotros y el Pange y yo, que estábamos contentos con la canción, cantamos la primera estrofa de la canción ahí. El hombre se motivó y se fue para San Juan y convenció a Efren y terminó grabando la canción. Yo la grabo y salgo de último porque yo tampoco quería perderme de grabar la canción. La Sony me decía que no, que no grabáramos porque ya llevan a salir. Y yo la grabo porque esta canción la dieron a mí y yo no le tengo miedo a ellos y yo la voy a grabar. La canción va, va porque va, la canción va. Claro, claro. Ahí el más afortunado fue Fren Calderón que tuvo ese privilegio de que dos grupos la grabaran en el mismo año. Sí, de tener las dos versiones, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, señor. Bueno, estamos conversando con el maestro Silvio Brito, una de las voces más significativas del folclor vallenato. Bueno, maestro, en esta parte del compositor, ¿cómo le ha ido en cuanto al tema de Saico? ¿Y cuál es su opinión al respecto, sabiendo desde que en los últimos años Saico ha estado involucrado en escándalos, en problemas? Y ahora reciente hubo una polémica de Rafael Ricardo con varios directivos. ¿Cómo le ha ido usted en el tema de la composición y cuál es su opinión con este tema de la polémica que hay con Saico? Bueno, a ver, yo no soy ese compositor. Yo por ahí se me dio por hacer canciones cuando quería mostrarme y la manera más fácil de poderme mostrar era presentando canciones en festivales. Yo quería montarme en una tarima. Y es por eso que comienzo a hacer canciones. Pero no es que yo sea, digamos, así que ese compositor. Bueno, las cancioncitas que tengo por ahí las registré en Saico y hoy soy socio de Saico. Los problemas de Saico, bueno, lo han tenido desde siempre. Saico siempre ha tenido problemas con el manejo de la empresa. Usted sabe cómo es la situación aquí en Colombia con el manejo empresarial. Claro. Y sobre todo... No solamente Saico tiene problemas como empresa. Aquí en Colombia, en muchas empresas hay problemas. La corrupción aquí en este país está en todas partes y siempre en Saico se ha hablado de corrupción. Yo me he mantenido al margen de eso. Yo no puedo acusar a nadie, no puedo decir que nadie ha metido la mano porque uno no sabe, uno nunca ha estado en el seno de la empresa y uno no sabe qué sucede internamente. Entonces uno no puede opinar en esos casos porque de pronto diría uno algo que por fuera del contenido de lo que pasa, ¿no? De la situación. Claro, claro. Maestro, bueno, hay mucha gente que coincide en decir que la voz suya es la voz más nítida que tiene el vallenato, incluyéndome a mí, que yo también lo sostengo. Y usted cuando se escucha, ¿usted qué dice? Ese piropaso que... porque hay muchos buenos intérpretes de la música vallenata, pero la voz suya es muy limpia, lo pronuncia muy claro y se la entiende independientemente del acordeonista que tenga. Bueno, sí. La nitidez de la voz es una condición natural, ¿no? Y lo de la vocalización es algo, es una exigencia que yo mismo me he hecho porque yo pienso que es necesario que cuando uno cante una canción la gente la entienda, ¿no? Porque a veces uno ve a la gente embolatada. Y yo mismo, yo escucho a veces canciones de otros colegas y hay frases que yo nunca las he podido entender. Entonces, me di cuenta que eso quizás le molesta al oyente. Y yo siempre he querido que en mis canciones la letra se entienda, todo lo que yo diga se entienda. Entonces, me he preocupado por eso, ¿no? Así es, así es. Hace parte usted, maestro, de esa generación de los grandes intérpretes. Junto a Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Beto Zabaleta, en fin. Ese boom que llevó a la música vallenata a un estatus sorprendente. Pero hemos visto un cambio en la música, en el mismo ritmo, en las melodías, en las composiciones. ¿Cuál es el mensaje suyo para estas nuevas generaciones que están tratando de pronto de desviar lo que es la imagen de la música vallenata? El origen como tal. Bueno, yo lo primero que he analizado en la música de La Nueva Ola es que el ritmo de ellos no pertenece al género vallenato, puesto que el vallenato tiene su marco musical en cuatro ritmos, cuáles son el son, la puya, el merengue y el paseo, ¿no? Sí. Entonces usted ahí no encuentra un paseo, no encuentra un merengue, no encuentra una puya. Si no está ahí el ritmo vallenato, pues eso no pertenece al género de la música vallenata. Claro, claro. Y nosotros decimos, pues en la jerga popular de la música siempre se ha dicho que no todo lo que se haga con acordeón es vallenato. Porque el acordeón de todas maneras es un instrumento universal. Sí, así es. Que llegó aquí a la costa y nuestros antecesores la tomaron para acompañar sus cantos. Dicen que los cantos vaqueros, que era lo que existía en esa época cuando apareció el acordeón acá en la costa. Claro, claro. Bueno, afortunadamente llegó aquí. Entonces fue un instrumento que nosotros, los costeños, anexamos a nuestros cantos. Sí. Maestro, si usted no hubiese sido cantante de música vallenata, ¿qué le hubiese gustado cantar? Bueno, a ver, yo siempre, siempre los amigos me han dicho que soy un cantante integral. Yo puedo cantar cualquier tipo de música. Yo cantaba boleros porque me los aprendía con mi mamá, porque mi mamá cantaba boleros. Y yo siempre, a mí siempre me ha gustado escuchar todo género musical. Por eso me gusta tanto la música llanera, quizás la música que más me gusta. ¿Y la he interpretado? Y de jovencito, cantaba baladas. ¿Carmentea? ¿Y cuál es el jovencito que tuvo Carmentea y Millanura? Bueno, sonaron bastante. Sí. Sonaron bastante. Incluso Carmentea la tengo en mi repertorio para todas las presentaciones. Claro, se la piden, se la piden. Maestro, bueno, ya para terminar, desafortunadamente, cuando uno está hablando sabroso, se acaba el tiempo. Pero he mirado aquí unas cuestiones en internet y me he dado cuenta que usted tiene una preocupación con la educación de estas nuevas generaciones. Tanto la educación que se da en el hogar como la que se da en las escuelas. ¿Qué es lo que tanto le preocupa y cuál es su mensaje? A ver, en mi época, nosotros fuimos criados con mucha rectitud. Nuestros padres se preocupaban por la educación. A nosotros nos decían cómo teníamos que comportarnos frente a los mayores y cómo teníamos que comportarnos en la vida. O sea, nos dieron principios de personas decentes. Entonces, a mí me preocupa la juventud de hoy, que no respeta a nadie, que ni a sus propios padres. A mí me indigna ver a un jovencito hablándole mal a sus provenitores. Eso es algo que, para mí, aberrante, algo que yo no comparto. Y las libertades que hoy en día tiene la juventud, no, no, no la comparto. Mis hijos, bueno, ahora sí son libres porque ya estudiaron y ya tienen que hacer su vida. Ya tengo que respetarles su vida y sus opiniones. Pero mientras estuvieron bajo el yugo de su hogar, de mi esposa y mío, tuvieron que comportarse. Porque no aceptábamos malos comportamientos. Que se estuvieran comportando mal en el colegio, no, para nada. Y siempre tuvimos el cuidado con ellos y por eso hoy, hasta el momento, somos orgullosos de los tres hijos que tenemos porque son unos pelados muy decentes y de buena conducta y no nos dan quejas. Claro, no, qué bueno, qué bueno y los felicito por eso. Maestro, bueno, le tengo un regalo. Usted, ¿qué tan lejos vive de la tienda Compeche y Pucco ahí en Valledupar? Bueno, es que en Valledupar no hay nada lejos. Valledupar es una ciudad relativamente pequeña y muy transitable. Entonces va a ir donde la señora Zulma Valdés, que es la doña o la administradora de Compeche y Pucco, que va de parte mía, para que le entregue el libro de Lisandro Mesa, una novela que yo hice sobre la vida y obra del maestro Lisandro Mesa para que usted la lea y luego me dé su opinión. Hombre, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, señor. Bueno, maestro, muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, su humildad es maravillosa y una de las cosas que yo más valoro de usted es que nunca he estado metido en escándalo y eso dice mucho de un artista. Muchas gracias, maestro. Sí, compadre, eso pienso yo que por ahí hablo con los amigos y me preguntan que cuándo me van a hacer la novela conmigo, la novela mía. Yo dije, la mía de pronto nunca me la van a hacer porque la vida mía no tiene tragedia. O sea, mi novela no tendría tragedia y a la gente lo que le interesa hoy es la tragedia, los problemas. Entonces yo pienso que la mía, yo creo que nunca me la van a hacer. Así es, así es. Bueno, hay que agradecerle a sus padres por la educación que le dieron. Maestro, muchas gracias y bueno, ojalá se pase esto pronto, a ver si de pronto lo contratamos aquí en Sincelejo y lo tenemos aquí de cerca. Bueno, compadre, Maury, muchísimas gracias, compadre, a usted. De nuevo, o sea, le reitero el saludo a todos sus oyentes y televidentes y al pueblo Sincelejano que me ha brindado tanto cariño. Un abrazo especial para todos, especial a los amigos que tengo ya. Señor, bueno, el maestro Silvio Grito, yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.